Meneo, perrero Vamos a perrero Súbalo, 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 súbalo Aprieta Aprieta Venga Bailando solo, cacho Ahí está en la calle un buen reventón Y la gente la baila como chosa Mi chico ni grande la puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar Ahí está en la calle un buen reventón Y la gente la baila como chosa Mi chico ni grande la puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar ¡Lo quiere bailar! Súbalo, súbalo Aprieta DJ DJ Albaír El Tierra de Colorado Súbalo, súbalo Aquí la viste ya se prendió Yo, 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 yo Yo sigo bailando como chosa Por, 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 por Mi chico ni grande la puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar Y una morena me está mirando Con sus caderas me está brujando Con ella baila hasta mares De ese ser, ser, ser Con lado oscuro lo quiero ¡Lo quiero perrear! ¡Vamos a perrear, mujeres! ¡Hombres! ¡Pura tierra colorada! Lado oscuro llegó Lado oscuro llegó Ahora sí, vamos a poner la mía De ese ser, 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 ser Allí está en la calle Pues repito La gente lo baila Con mucho zapo Mi chico ni grande lo puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar Rimo menea me está llegando Y la más oscuro lo está tocando En su ritmo loco no puede parar Y a toda la raza lo quiere ¡Venir! ¡Venir a pa' allá! ¡Venir a pa' allá! ¡Venir a pa' allá! ¡Venir a pa' allá! ¡Venir a! 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 ¡Venir a pa' allá! ¡Venir a! 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 ¡Eso morena! ¡Eso morena! ¡Ok! ¡Cualquier! ¡Ahora invitamos Hombres y mujeres a mover sus nalguitas Venga Dice Una narga pa' allá Y la otra pa' acá Una narga pa' allá Y la otra pa' acá Pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá A perrear Perrear, 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 perrear Perrear Perrear, perrear, perrear Perrea, perrea, perrea... Perrea, perrea, perrea...